El trámite de consulta de cita personalizada lo realizan los estudiantes a partir de segundo semestre, los recursadores y quienes estuvieron en baja temporal. El procedimiento es muy sencillo. Primero debes ingresar a la página electrónica de la FES Iztacala. Una vez que ingresaste a la página es necesario que te dirijas a la pestaña llamada alumnos. A continuación da clic en sistema integral de control escolar CICE. Posteriormente debes ingresar los datos de usuario y contraseña. Recuerda que el usuario es tu número de cuentas sin espacios ni guiones y en el espacio de contraseña debes colocar tu fecha de nacimiento en ocho dígitos sin guiones ni espacios comenzando por el día, mes y año. Ahora es necesario que muevas el cursor hacia la parte superior izquierda de la pantalla y selecciones la pestaña llamada inscripción. Automáticamente se abrirá un pequeño menú adicional en el cual tendrás que dar clic en el apartado consulta de horarios de inscripción. Enseguida se abrirá la ventana de inscripción consulta de horario inscripción. En esa pantalla únicamente da clic en el ícono en forma de lupa. No es necesario que escribas algún dato adicional. Por último, aparecerá en la pantalla el día y la hora de tu inscripción. Cualquier inconveniente con el proceso, comunícate con nosotros a través del correo asuntos.estudiantiles.unam.mx